Música Hola, y hoy más videos para ejercitarnos y jugar en la casa Hoy les tengo el camino de los obstáculos, salto de obstáculos Para construir un camino de obstáculos podemos ir a cualquier parte de la casa y buscar elementos que nos puedan servir Por ejemplo, yo fui al estudio y saqué uno de los libros que reúnan 15 centímetros de altura para construir nuestro primer obstáculo Me fui a la cocina y encontré este recipiente que también me sirve Encontré mi juguete preferido que también tiene la distancia que me sirve como obstáculo y lo que antes eran las galletas, donde antes se guardaban las galletas Listo, construyo mi camino La distancia la puedes tomar de la siguiente manera Pongo tu piecito al lado del obstáculo y estiras muy lejos el pie Y pones el otro obstáculo, colocas al lado del estiro Pongo mi obstáculo y el otro obstáculo La distancia Después de construir mi camino Me preparo para saltar Piernas juntas por encima del obstáculo Salto Mando los pies Y punto de partida Para nuevamente saltar Recuerda, tenemos que saltar muchas, muchas veces ¡Que te diviertas! ¡Chao, chao!